Esta semana, Confidencial publicó una investigación que revela que la base militar del ejército de Nicaragua, ubicada en el cerro Mocorón, en el sur de Managua, funciona desde 2018 como uno de los principales centros de espionaje de Rusia en el país, de acuerdo con fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas. Al sistema de radiogoniometría del ejército que monitorea la actividad de supuestos grupos subversivos y las comunicaciones de los ejércitos vecinos, los funcionarios rusos le han agregado un software para espiar y escuchar las comunicaciones de sus objetivos, entre ellos embajadas de distintos países, principalmente la estadounidense. Una fuente vinculada al ejército dijo además que Ortega ha aumentado las capacidades de autovigilancia para detectar a posibles traidores a lo interno de su régimen. Para analizar las repercusiones políticas de este centro ruso en Nicaragua, tanto a nivel local como regional, conversamos con Carlos Murillo Zamora, catedrático experto en relaciones internacionales e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, y también con Constantino Urcullo, catedrático de política internacional jubilado de la Universidad de Costa Rica. Veamos lo que dijeron. Gracias, Carlos y Constantino, por esta entrevista. Constantino, ¿qué implicaciones tiene la instalación de un centro de espionaje ruso operado por militares de un país extranjero en un país soberano como Nicaragua? El mismo hecho de que ese centro se esté instalando es un atentado a la soberanía nicaragüense, porque es una injerencia de una potencia extracontinental que crea riesgos de seguridad para el país soberano, porque es una presencia militar en asocio con una dictadura oprobiosa como es la dictadura Ortega Murillo y además nos inscribe a todos los países de la región en el marco de la rivalidad entre las grandes potencias, particularmente en el marco de la rivalidad entre Rusia y los Estados Unidos. Precisamente, Carlos, ¿qué relevancia tienen estos hallazgos para Centroamérica y para Costa Rica en particular? Como decía Constantino, coloca no solo a Nicaragua, sino que colocan a Centroamérica en ese contexto mundial de confrontación entre superpotencias. Y pensando en la historia centroamericana, sin duda el resto de países, sobre todo me refiero a Honduras y El Salvador, levantan las alarmas, encienden las alarmas de si hay una intención, no tanto del gobierno de Rusia, que tiene una perspectiva regional, sino de Nicaragua, ¿qué información puede estar obteniendo precisamente de las transmisiones, telecomunicaciones y telefonía en los países vecinos? En el caso particular de Costa Rica, ¿cree que despierte algún tipo de preocupación? En la actual administración no hay claridad en una política de seguridad fronteriza y de seguridad nacional, sobre todo en la dimensión de defensa. En reiteradas ocasiones, tanto el canciller de la república como el ministro de seguridad han dejado entrever que no hay preocupación, pero sin duda, en términos de las instancias de seguridad, en los cuerpos de seguridad nacional, si existe algún temor de qué puede estar ocurriendo, sobre todo porque recordemos que en alguna oportunidad ha habido presencia de agentes de la dictadura Ortega Murillo en Costa Rica para controlar las acciones de lo que ellos consideran desertores o traidores que se residen en Costa Rica. Constantino, ¿qué dice el Tratado de Seguridad Centroamericana, cobijado por el SICA, o en general el marco jurídico de la ley internacional sobre este tipo de situaciones? En general yo diría que lo que tiene que haber, y no tanto el Tratado de Seguridad como los acuerdos de paz, del plan de paz, es que tiene que haber un equilibrio de fuerzas en la región. Esto obviamente rompe el equilibrio de fuerzas porque el ejército de Nicaragua adquiere capacidades de inteligencia y contrainteligencia que no tienen los otros países. Concretamente, en el caso costarricense, la instalación de estas estaciones de escucha y de espionaje por parte de los rusos. Se citan dos en las investigaciones que se han hecho. En un lugar que le permite desde Peñas Blancas y desde Chontales espiar con la tecnología última que tienen los rusos todas las llanuras del norte de Costa Rica y parte del Caribe. O sea que es peligrosísimo y sobre todo es peligrosísimo para un país como Costa Rica que no tiene ejército ni tiene esas capacidades de inteligencia y contrainteligencia que no son del ejército nicaragüense ni del pueblo nicaragüense, sino que son de los rusos. Lo que se informa muy claramente y con esto termino es de que el ejército nicaragüense lo que hace es custodiar las instalaciones pero que no tiene acceso a eso, salvo un coronel ahí que sirve de traductor entre rusos y nicaragüenses. La fuente militar asegura que hay un especial interés para rastrear comunicaciones de embajadas en Managua, sobre todo la estadounidense. ¿Qué implica para Estados Unidos esta información que se suma ya a otros hechos relevantes como por ejemplo que hay un centro de instrucción policial financiado por Rusia en Nicaragua y también hay y ha existido la formación de agentes de inteligencia por parte de funcionarios rusos en territorio nicaragüense? Recordemos que en el contexto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, las comunicaciones entre una misión diplomática, uso el caso que usted cita de Estados Unidos pero es cualquier otra embajada acreditada en Nicaragua y su país de origen son confidenciales porque el territorio de una misión diplomática cumple el derecho de extraterritorialidad. O sea, es una violación a la soberanía de cada estado que se estén escuchando las comunicaciones y las llamadas telefónicas de una embajada con su país de origen o incluso entre embajadas. O sea, que va más allá de lo que Constantino decía de que es una violación a la soberanía nicaragüense, es también una violación a la soberanía de los países que tienen embajadas en Managua y que están siendo escuchadas sus conversaciones. Constantino, hay especialistas que estudian muy de cerca la influencia rusa en Latinoamérica y señalan que Estados Unidos ha pasado por alto los avances importantes del régimen ruso. ¿Cómo valora la postura de Washington sobre este tema y qué evolución tendrían los próximos años? ¿Habrá mayor o menor interés de parte de Estados Unidos en esto que está pasando? ¿Qué consecuencias tiene este fortalecimiento de Rusia en la región en términos geopolíticos? El hecho de estar escuchando las comunicaciones de la embajada americana, no hay que sobredimensionarlo en qué sentido. La CIA y la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos tienen capacidades suficientes para enfrentar ese asunto, ese problema. Para mí el problema más grande de esas escuchas reside en lo que podrían escuchar de los países en los alrededores que no tienen las defensas necesarias para ese tipo de intromisión tecnológica, pero también lo más grave es lo que están haciendo con la población nicaragüense. Esa es una violación adicional a los derechos humanos de lo que ha venido haciendo la dictadura Ortega Murillo, porque nadie puede estar tranquilo con su teléfono celular. Lo más serio es un poder extracontinental ensañándose sobre los derechos humanos de los centroamericanos y particularmente de los nicaragüenses. ¿Y cómo ves la postura de Washington sobre ese tema? ¿Sí la ve como muy laxa? ¿Cree que va a cambiar en los próximos años? Yo creo que Washington tiene otras preocupaciones y ha tenido otras preocupaciones. Ucrania, Afganistán, tenían dos guerras al mismo tiempo, ahora se les está complicando el Medio Oriente, Irán es otro problema. Y entonces, en ese contexto, China, sobre todo, que es la gran preocupación de los Estados Unidos, y el mar del sur de la China, yo creo que atraen demasiado la atención del aparato de seguridad y militar de los Estados Unidos y no le han prestado, a mi juicio, la atención suficiente a la presencia de estos elementos extracontinentales en la región centroamericana, que es clave para los Estados Unidos. No en vano, ellos mismos lo han definido como el patio trasero. Carlos, y por otro lado, ¿cuál es el interés de Rusia de establecerse en Nicaragua con este tipo de cooperación, entre comillas, y presencia directa para fines de inteligencia y espionaje? Claro, hay un punto neurálgico a nivel global en Centroamérica, que es precisamente el canal de Panamá. Rusia tiene un proyecto de carácter hegemónico, que es establecer alianzas y, sobre todo, fortalecer los vínculos militares con países en puntos neurálgicos alrededor del planeta. Y lo estamos viendo en este momento con un triángulo en el Caribe entre La Habana, Nicaragua y Venezuela, en donde hay presencia regular, a diferencia de décadas anteriores, de educaciones y de enano militares rusas, lo cual significa que Centroamérica, en ese proyecto hegemónico ruso, es un escenario clave. Yo creo que esto es parte de esa estrategia global de Moscú de reconquistar algunas de las posiciones a nivel global que tuvo en el pasado la Unión Soviética. Constantino, ¿y cómo impactaría esta información en las decisiones de los gobiernos del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, con el antecedente de fuertes presiones de Nicaragua para acercar al SICA, tanto a China como a Rusia? La estrategia que describe Carlos es la correcta. Figúrese usted, por ejemplo, que esa presencia hegemónica rusa se manifiesta muy particularmente en África en estos momentos. En la guerra en Sudán se manifiesta en la presencia del grupo Wagner en Mali, en la presencia rusa en Libia. Ahí está el proyecto hegemónico, pero hay un movimiento táctico. Y el movimiento táctico con relación a Centroamérica es lo que yo llamo la distracción. Los rusos se dicen, bueno, ustedes norteamericanos nos están creando un problema dándole armas a los ucranianos. Ok, y entonces nosotros tenemos capacidad de crearles problemas a ustedes en su vecindario cercano. Y les vamos a crear problemas en el vecindario cercano para que ustedes se tengan que preocupar de su vecindario cercano y no solo de estarnos creando problemas. Esa es la percepción de ellos. Yo no creo que lo de Ucrania haya sido, como dicen los rusos, promovido por la OTAN. Lo de Ucrania fue el designio neoimperial de Rusia de apropiarse de lo que era una parte del imperio zarista y del imperio soviético para ellos, que es Ucrania. En el caso de la cuestión del espionaje, yo no creo que tenga un impacto directo sobre el tema del SICA. Eso ya es diplomacia y política. Y el intento de nombrar a este señor nicaragüense en ese puesto, que es un hombre que pertenece a los organismos de inteligencia de Nicaragua, está más que probado que esa es su afiliación directa, lo que significa es colocar a un hombre que tiene formación en cuestiones de tipo militar y de inteligencia en el organismo que es de todos los centroamericanos. Y si es un hombre que tiene esa formación, debe tener una cercanía muy cercana con cubanos, con rusos y con los venezolanos. A mí me parece que la influencia directa sobre el proceso del SICA por parte de este organismo de espionaje no es tan clara, sino que es indirecta y habrá que ver qué más se está cosiendo en esa olla de los espías rusos. Carlos, precisamente si este miércoles se reúnen los cancilleres de Centroamérica para elegir al nuevo secretario ejecutivo del SICA, un cargo que está vacante desde que renunció el anterior secretario nicaragüense, Werner Vargas, y ahora Ortega ha propuesto, como lo ha señalado Constantino, a Valdrak Jenske, que es un operador político del régimen en Centroamérica. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que habría implicaciones de la elección de Jenske para el SICA y para Centroamérica en este aspecto de la relación con Rusia y, bueno, en todos los otros temas que tienen que ver con relaciones políticas, sociales, económicas? Carlos, recordemos que Managua tiene un gran interés no solo en sostener la Secretaría General antes de que sea el periodo de rotación, sino particularmente de que Rusia se integre como miembro observador dentro del SICA y es el que más ha presionado en ese sentido. El otro elemento, recordemos que en el SICA ese tipo de decisiones se toman por consenso y ha habido algún desinterés y por eso el prolongado periodo de ausencia de un secretario general formal en el SICA por parte de los gobiernos centroamericanos que no encuentran en este momento un rédito significativo en la gestión de la Secretaría General para la integración centroamericana. Es fundamental que haya un secretario general pero que tenga una visión regional una visión integracionista más de parte de la parte política, económica del desarrollo social y no tanto de insertar en esos niveles de la discusión del SICA temas geoestratégicos y geopolíticos que sin duda van a generar algunas diferencias y resquemores entre los gobiernos centroamericanos particularmente las fuerzas de defensa. Gracias a ambos. Con mucho gusto.